¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un gato desbaratado Adelante ahí están las 10 Las dos guías No me puedo Qu Rain Puta el que se hubie ¿No? a la 10 por ciento pero los amigos picando y cuando estas son las anclas jajajajaj la 10 es chacho a una milla a una milla chica a una milla chica ¿Que llama pasa el video? ¿Hm? ¿A la 10 al 95? ¿A la 10 al 95? a la 10 al 95 Ven aquí para allá. ¿Qué trama? ¿Ah? ¿Qué trama? Ya para acá. ¿No? Estaba a la derecha, ¿no? Para agarrar la 10. Ya para allá para acá. Aproximamos la 10. Con la 10, chico. Sí. Ahí está, ahí está. Le damos la 10, le damos la 10. Aguas, aguas. Ten cuidado, chico. Yendo para el downtown Jacksonville I go to downtown Jacksonville I get a tourista De... De momento Aga Chichonny ¿Por qué? De nuevo ¿Por qué? ¡Mira esto chico! ¡Mira esto chico! ¡Chico! ¿Eh? No, no, ya no puedo acabar con esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No, no lo pegué No, no lo pegué No lo pegué No lo pegué ¡Vay, vay, vay! ¿Quién es? ¿Yari? No sé, por ahí Es el 60 Está manejado, dile Yari Es el 60 Vaya No lo pegué ahora, compadre Ok, no tengo el putu puento, voy a ir grabando mi teléfono, yo no tengo para nada, yo me lo empiezo ahí también. Claro que sí. Que me de pronto que yo trabajo un calcet, que me de pronto que yo trabajo un calcet. ¿A dónde? Allá, hay que trabajar con mi teléfono. ¿Por qué trabamos? ¿Qué vamos a ir? Vale, darte punto de ver mi trabajo un placer. Bájame esa mano porque tengo de ese lado, me la subo o me la bajo? Ahí también. ¿Entonces no se va ahora? No se va bien. No se va bien. No se va bien. Me imagino que ese trabajo apenas salió, yo creo. ¿Eh? Apenas salió, andamos chequeando. Ay, qué cosito. Me quedo. Veo. Veo 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 A una milla llegando a 95 Downtown Jacksonville Hey, welcome to Downtown De Jacksonville Para que vean lo feo que es Jacksonville Miren los botes Que no vayan a pensar que solamente en México no se ve esto Y en Santo Domingo Aquí esto es un bote también Un bote con dólares Un bote con más billetes Está hecho un chinchín No están hechos un chinchín como un chinchón Ahora vamos a ver la belleza creada por Dios aquí en Downtown Esto es lo que llamamos Downtown Jacksonville Este es el puente de Downtown Solo mirándolo, mirándolo Para mirar que es lo que es Lo que es el Estados Unidos United States Para que disfruten este video Esto es lo que se llama Este es el Downtown Jacksonville Miren lo fuerte que hemos montado bicicleta aquí en el medio Estoy grabando este lindo video para que lo disfruten De aquí de Downtown Jacksonville Y no quiero más los comentarios Los malos comentarios se los ahorran Y no quiero más los comentarios No quiero más No quiero más No quiero más Ya te pasaste No quiero más No quiero más No quiero más No quiero más Aquí estoy en el atajo Aquí chico No 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 La 53B y la 53C Aquí vivo, pa, 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 vamos a ir, aquí desde el lado Allí ya Yo voy a salir ayer allí Es la 53B Ya de aquí ya sé Mira a la derecha, ya pues viene este hijo Vamos saliendo del destino Y llegando Andamos en el helicóptero, el helicóptero está por quedarse por Mencina Y andamos en nuestro tronco móvil La tronco, la tronco Baticueva Estamos llegando aquí a lo que es Danchado Mucho gusto, mi nombre es Iván Castillo Mira ese niño Aria Chin Chin Junto con Chin Chon Esta Emerson Este chico se llama hace billete A hace billete que va . Agua, agua que le pegas Se le pegan y hasta ahí no mas llegamos Llegas, 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 llegaste a mi vida como un lucero, como un lucero, como un lucero. Esas son las calles de Jacksonville. Estos son los voltes de Jacksonville. Me ha aparecido acá en New Jersey. Es del famoso norte. Ya, apaga eso. Ya hemos durado demasiado hablando. Bueno amigos, ahí les dejamos este video. Espero que sea de su agrado. Y ahorren sus mal comentarios, por favor. Ahorita lo subo a Facebook porque todo lo del Facebook.